Chupetón 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 Yo no soy de por aquí, yo soy un perraquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un perraquillero Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Y me voy pa' la Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Y échale puro sabor Uy, uy, uy no más Cuando yo llegué a la banda dijeron los habaneros Cuando yo llegué a la banda dijeron los habaneros Ya llegó el barranquillero, el que todo hace la gana Ya llegó el barranquillero, el que todo hace la gana Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Y te suena la guitarrita de los chupetones Para la mujer cubana traigo un ram y de flores Para la mujer cubana traigo un ram y de flores Para la mujer poblana lo mejor de mis amores Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y vuelvo a más Uy, 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 sigo Uy, 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 más Mmm, sabroso, los chupetones Mmm, sabroso, los chupetones